Hola, comparto una nueva versión de Cards Stream. Como veis disponemos del icono de YouTube, una interfaz más limpia, el modo oscuro y la eliminación de la ventana emergente de advertencia. Recordad suscribiros al canal, darle un like. Ok, lo primero que voy a hacer es desinstalar la versión anterior, eliminando los datos. A continuación, instalo la nueva versión modificada. Es posible que debáis activar los orígenes desconocidos para instalar el APK. Ok, abro la aplicación y otorgo los permisos. A continuación, voy a utilizar Appenotype Parcher. Es necesario parchear la aplicación. Para ello, selecciono Cards Screen en la lista de aplicaciones y pulso en Patch. A continuación, reinicio el teléfono. Recordad que para tener la nueva interfaz de Android Auto, debemos entrar en Ajustes y activar la primera opción. Para activar los ajustes desarrollador, pulsamos varias veces en la versión de Android Auto y sobre los tres puntos de la esquina superior, debemos seleccionar modo desarrollador en el modo aplicación y activar los orígenes desconocidos. Bien, cierro Android Auto en el teléfono y vamos a abrirlo en el coche. Como podéis ver, aparece la nueva interfaz y si selecciono el botón de la derecha, de la esquina inferior derecha, tenemos el icono de YouTube, tanto para reproducir archivos de música como los vídeos de YouTube. Si accedo a la aplicación, vemos que no aparece la ventana emergente de advertencia, tenemos el modo oscuro por defecto, la interfaz es mucho más limpia. Y como en versiones anteriores, tenemos acceso a la memoria interna del teléfono y podemos reproducir cualquier vídeo, como voy a hacer yo a continuación. Tenemos el botón a la derecha para poder seleccionar el tipo de resolución que se adapte a nuestra pantalla. Como veis funciona perfectamente. Ok, voy a reproducir un vídeo de YouTube. Comentaros que podemos seleccionar la opción de pantalla completa. Desde la aplicación, como podéis ver, o desde la barra superior donde tenemos también un icono para la pantalla completa o poder ver los vídeos de a continuación. Ok, comentaros que el autor quiere añadir otro botón para poder seleccionar la resolución de los vídeos. También podemos loguearnos con nuestro correo o cuenta de Google. Bien, eso es todo por el momento. Un saludo.